Estamos esperando a algunas personas más que entren a la sala. En lo que esperamos, podríamos decir algunas palabras introductorias. Probablemente me conocen. Sandra Minion, trabajo con Plan Internacional como asesora y líder de lo que es la fuerza de trabajo de CAFAC. El día de hoy vamos a facilitar la sesión afectada a bandas y grupos de delincuencia organizada en Latinoamérica y el Caribe. La última sesión de la conferencia, espero que para esta hora todavía tengan energía. Estas serán dos partes. En primera parte de la sesión, se enfocará en las diferencias entre violencia armada y conflicto armado y lo que es el marco asociado a cada uno de estos. En la semana hemos tenido conversaciones. En esto, con respecto a las diferencias, tenemos espacios que nos pueden contar más. Segundo, se enfocará en programas. ¿Qué se puede hacer para apoyar a estos niños y para evitar reclutantes de la región? Tres países. Brasil, Haití y Honduras. Varias personas más que están tirando. Qué bueno. Antes de hablar de la palabra, quería preguntarles, ¿qué tanto saben o conocen sobre este tema? Es decir, ¿pueden levantar la mano e indicarme si saben mucho de este tema o no? Si levantan la mano, si saben mucho o no saben mucho. Con respecto a los temas, ¿qué tan grande? ¿Las manos mucho, poco? A ver. Hay algo de conocimiento en la sala, entonces. Hay cierto nivel de conocimiento en la sala, eso es bueno. Y espero que sea útil para ustedes, para que todos aprendamos de esta región y de esta situación, en particular de violencia armada. Daniel. Thank you, Sandra. Y tengo el honor de empezar ahorita traduciendo los panelistas. Entonces, tengo el honor de presentarles Saúl, Héctor Saúl Hernández, hondureño, formado en Relaciones Internacionales con una maestría en Cooperación Internacional. Saúl es hondureño, formado en Relaciones Internacionales con una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y USID Honduras y desde 2021 es asociado de protección de ACNUR en Tegucigapa. Bienvenido, compañero. Jennifer Michele Cartagena es hondureña, también graduada, psicóloga con maestría en Psicología Social. Trabajó como técnica poligrafista y psicóloga en la Casa Alianza de Honduras, siendo también promovida coordinadora del programa de reintegración familiar. de la zona norte en 2023. Bienvenida, compañera. Tenemos también Kendra Gregson, que es asesora regional de protección infantil para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y Caribe, enfocada en desarrollo de sistemas de protección infantil y políticas públicas para prevenir y responder la violencia. Y ha trabajado en contextos humanitarios de desarrollo en todas las regiones. Bienvenida, Kendra. También tenemos con nosotros la compañera Marianela Fuertes, que es colombiana, abogada en derechos humanos, trabajó para PNUD y también para la Comisión de Derechos Humanos de Colombia. Fue profesora de derechos humanos y teoría constitucional, juiza asociada a la corte institucional y actualmente es subdirectora del Instituto de LER para niños, paz y seguridad y también es profesora. Y yo quiero hacer una presentación en portugués de Rosana Vega, que es argentina psicóloga formada en psicología, con mestrado en derechos de crianças y adolescentes, especialista en derechos de crianças y adolescentes y violencia, y es chef de protección infantil de la UNICEF y también coordinadora de la agenda Cidad UNICEF en Brasil. Rosana Vega, argentina, psicóloga con maestría en derechos de niños, especialista en derechos de las niñas y jefa de protección de niños y niñas y adolescentes de UNICEF en Brasil y también es coordinadora de la iniciativa nacional de la iniciativa nacional de la UNICEF en Brasil. Y tenemos hoy con nosotros la Stirlinda Vittal. La Stirlinda es una abogada haitiana, abogada en la ley humanitaria y derechos humanos, especialista en derechos de niños. y trabaja con la UNICEF y las oficinas de protección de niños y las oficinas de protección de niños y las oficinas de la sociedad civiles y las oficinas de la UNICEF en el centro de la República Centro de África. Es fundadora de la Cronica Dua Infán para la seguridad de niños y la protección de niños. Bienvenido a todos, bienvenido a todos a esta sesión. Y yo quería ya comenzar esta sesión de una forma bastante interesante. Gostaria de empezar esta sesión invitando a Marianela para que nos apoye para comprender cuál es la diferencia entre violencia armada y conflicto armado. Para que nos enseñe esto la maestra y profesora Marianela. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta oportunidad, bueno y por acompañarnos hasta el final. En esta, esperamos que tengamos la energía para terminar tres días de gran aprendizaje, en especial para mí. Soy fundamentalmente una académica, por lo tanto todo el trabajo que se ha hecho aquí ha sido muy importante para mi formación y ha sido un privilegio, sobre todo para escuchar las grandes experiencias y conocimiento que hay en esta sala. Voy a hablar en español y en adición, lo primero es darle las gracias a las personas que están haciendo la traducción y tratar de hacerlo de la manera más consciente de poder hablar en un ritmo para cumplir los tiempos, uno, pero en un ritmo que permita que esa traducción también se haga. No tengo oportunidad de hablar del instituto porque además es toda una historia, pero el tema que nos ocupa, había pensado en empezar de una manera bastante académica y conceptual, sin embargo, tiempos y muchas cosas, y entre otras, lo que he aprendido durante estos tres días, prefiero y espero me lo permitan, iniciar con una metáfora. Y es si nosotros que trabajamos en las crisis humanitarias, hablamos de una crisis humanitaria como podría llamarse un gran incendio, como los incendios que están ocurriendo. Y entonces uno dice, uno tiene que estar listo para reaccionar, porque el incendio no espera. Entonces, no nos podemos poner a tener estas discusiones de quiénes son los actores, cómo son los actores y cuál es el marco legal que vamos a aplicar. Hay que hacer las cosas. Es cierto, y en ese tema, la distinción entre conflicto armado y violencia armada pareciera ser un lujo cuando tenemos a la vista y ante nuestra situación es un incendio de una gran crisis que tenemos que atender. Y si somos bomberos, pues por supuesto tenemos que estar listos para ello. Pero después de que hemos atendido la crisis, empezamos con todas las otras, los otros análisis que hacemos, y es qué tipo de incendio fue y cómo lo vamos a prevenir. Y en ese sentido, estaríamos hablando, y además, qué tipo de herramientas voy a utilizar para apagar ese incendio. Bueno, es ahí donde esta conversación entre conflicto armado y violencia armada cumple un papel fundamental en América Latina. Yo no voy a hacer una extensión al resto del mundo en este punto, pero sí es muy importante que entendamos que para la América Latina la violencia armada es un tema definitivamente importante de reconocer y de darle espacio. Nosotros trabajamos en la organización en la que yo estoy para la prevención del reclutamiento y uso. Yo sé que en Colombia tienen ya un elemento más de sofisticación de lo que ocurre y utilización de los niños, niñas y adolescentes y posteriormente se dice de conflicto armado. Nosotros en nuestra organización, teniendo materiales de capacitación, trabajos y proyectos, ya hemos empezado a hacer por parte de nosotros mismos en el trabajo que hacemos en América Latina, un par y decir, es conflicto armado en ciertos lugares, está declarado y existe como tal, pero en otros lugares no, y eso no significa entonces que no podemos hablar de reclutamiento. Pero entonces, ¿cuáles son las características de ese reclutamiento? Entonces, aquí la distinción en principio en términos de definiciones y para qué las definiciones. Las definiciones nos dan los marcos legales que, como lo hemos tratado en diferentes puntos, definen roles, definen responsabilidades y además definen procesos de rendición de cuentas. De esa manera, el conflicto armado está regido principalmente por el marco de la legislación del derecho internacional humanitario y igualmente por el derecho internacional de los derechos humanos, pero el principal núcleo legislativo o del marco legal es el derecho internacional humanitario y desde allí, por lo mismo y tanto, está relacionado con conceptos de qué se considera conflicto armado, quiénes son los actores que hacen parte de ese conflicto armado y yo comprendo perfectamente que no es una legislación separada del derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez tiene que informar las legislaciones domésticas o nacionales como elementos fundamentales de la protección y de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, no estoy haciendo una división que diga, hablamos de este tema y no hablamos del otro. No, estoy diciendo precisamente de cómo debemos empezar estas conversaciones. No voy a pretender hacerlo aquí, simplemente es un llamado. Es un llamado para que se abra el espacio y en especial en América Latina. Que no tenemos que hacer las cosas para apagar los incendios, no. Y tenemos ejemplos, aquí se han dado maravillosos y muy interesantes. Tuve la oportunidad de escuchar lo que se ha hecho en México y el trabajo que UNICEF ha hecho en México, que es fantástico en términos de un trabajo con el gobierno y un trabajo de UNICEF para desarrollar un sistema de protección que no hace estas distinciones, está fortaleciendo todo el sistema de protección que asimismo tenga la oportunidad de responder a este otro tipo de crisis. O sea, eso es un ejemplo muy importante de lo que llamaríamos en este sistema la implementación de los instrumentos internacionales considerando el derecho internacional de los derechos humanos como principio fundamental, rector, también de la aplicación del derecho internacional humanitario. ¿Qué es lo que ocurre frente a las legislaciones de la violencia armada? Y es que está definido por las leyes nacionales y está definido en conductas criminales, fundamentalmente. ¿Qué se considera criminal y por lo tanto qué sanción existe? Y otro punto muy importante y en especial en América Latina, ¿cuál es el uso legítimo de la fuerza para enfrentar y la manera de enfrentar ese tipo de violencias? Y desde allí entonces hay un discurso de ley y orden que necesariamente pasa por empezar a preguntarse qué concepto de seguridad tenemos, ¿cierto? Y allí cuando hablamos de qué concepto de seguridad tenemos, entonces empezamos a hablar de responsabilidades y roles del sector seguridad. Y el sector seguridad, siendo parte de las discusiones, también tiene que ser parte fundamental de la solución. nada de lo que nosotros llamaríamos intervención humanitaria puede ocurrir si no hay un mínimo de seguridad para que esa intervención humanitaria llegue. Y ese es de donde el Instituto Daler parte y precisamente es para mostrar el hecho de que compartamos entre conflicto armado y violencia armada elementos fundamentales como es que ocurren porque son manifestaciones de la disfuncionalidad o ausencia del Estado, allí eso no significa que las distinciones para apagar incendios no sean importantes y sobre todo para darle a América Latina una oportunidad en el contexto internacional de presentar su problema con las organizaciones criminales que son las que reclutan mayoritariamente los chicos, los niños, niñas y adolescentes en América Latina. Muchas gracias profesoras, hemos aprendido entonces el concepto y la diferencia entre violencia armada y conflicto armado y ahorita gustaría de seguir con esta charla aún con Marianela para preguntar sobre los impactos, cuáles son las implicaciones del impacto sobre conflicto armado y violencia armada, las implicaciones legales en esta charla, en este tema. Gracias. Las implicaciones legales, por supuesto, como todos sabemos, los marcos legales definen responsabilidades y roles y si tenemos deficiencias de implementación vamos a encontrarnos con que el reclutamiento en la legislación doméstica puede ser o no puede ser una conducta definida como un crimen. y por lo mismo y tanto puede ir como parte de toda la disfuncionalidad y los problemas que hay de violaciones contra los niños, niñas y adolescentes. En tanto y cuanto en el derecho internacional cuando hablamos de conflicto armado hay un desarrollo muy robusto en términos de qué significa esto. Hay unas violaciones graves en donde se definen y se hace un monitoreo y un registro país por país que tiene una declaración de conflicto armado y por lo tanto el sistema internacional ejerce una presión importante en cómo y la manera en que los países asimismo hacen cumplir la legislación y este principio humanitario internacional basado en los derechos humanos de protección y privilegio de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Pero si dentro de las legislaciones internas este tema, por ejemplo, no tiene una visibilidad, estaríamos enfrentando unas situaciones en que hace parte de una de las grandes disfuncionalidades que existen. De otra parte, los niños en el sistema internacional de protección, los niños, niñas y adolescentes en un conflicto armado son víctimas. Eso se tiene claro, son víctimas de los adultos que propician las guerras y que llevan adelante las guerras. Allí pues hacemos toda la distinción entre también tratarlos como agentes de sus propias decisiones que no son solo víctimas, pero estamos hablando en términos legales, perdón, y por lo tanto hay un sistema robusto de protección en ese sentido. El marco legal del derecho internacional humanitario, además bastante, digamos, desarrollado haciendo una aplicación integral también con el derecho internacional de los derechos humanos, ha enriquecido las obligaciones y maneras como los estados, perdón, las partes en combate pueden y deben responder a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, y esto hay que, por favor, lo voy a remarcar, el derecho internacional de los derechos humanos no impide ni prohíbe que en un combate y siendo grupos armados en combate se maten niños. Eso está permitido, es parte del conflicto armado. Por supuesto que hay muchísimos criterios que se tienen que tener en cuenta y se le obliga específicamente a las fuerzas de los estados a que lo consideren, pero eso sigue siendo un principio básico del punto de distinción, del principio de distinción, precisamente tiene esa implicación. ¿Y por qué lo remarco? Porque es que hay muchos sectores en América Latina que dicen pero es que deberíamos utilizar el derecho internacional humanitario para enfrentar los grupos criminales que se han convertido en grandes desestabilizadores de los estados. Bueno, preguntémonos si eso es lo que en últimas estaríamos buscando. Allí hay una voz de alerta. El siguiente punto es en relación de las implicaciones legales en los sistemas nacionales. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de la ley penal. Y los sujetos de la ley penal, en el documento de referencia que Mara Ticén Luna nos presentó el primer día, hablamos de criminalización de la pobreza y hablamos en este territorio de las implicaciones raciales de discriminación en materia de reclutamiento y utilización de niños por parte de las organizaciones criminales. Cuando en Colombia preguntamos, ¿pero por qué se reclutan más niños indígenas y niños de las comunidades afrodescendientes? Los líderes comunitarios me contestan, no solamente por la discriminación y la mayor vulnerabilidad, sino porque es que ellos conocen el territorio, ellos nos permiten movernos por la selva. Es un conocimiento ancestral que los grupos armados requieren. Y por terminar, esas responsabilidades y actividades de lo que es el crimen organizado hacen parte de lo que sería la política criminal de un estado. ¿Y cuál es la definición de la política criminal del estado para la protección de los niños, niñas y adolescentes? En el caso de América Latina, no hay una política que considere estos niños que entran y han sido reclutados por los grupos armados en condiciones de protección. Gracias. Gracias a ti. En order to add another layer on that discussion, I want to invite Mr. Linda to ask, to reply us, what are the legal implications of the context of armed conflict versus armed violence? Una vez más, gracias por la invitación. Acorde a las seis, tenemos conflicto armado en el mundo y estos conflictos en conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional. Sin embargo, según las veces, la clasificación puede ser tan compleja, por ejemplo, en la situación de aquí, que algunos observadores no saben cómo clasificar este tipo de situación. La línea puede ser tan delgada, tan delgada, que fácilmente se puede caer en una conflicto. Esa es la razón a la que esta noche me quisieron hablar acerca de las implicaciones legales de conflicto armado internacional, conflicto armado como un todo y violencia armada. Conflicto armado, permítanme, por favor, colocármela hacia abajo, tiene un alto umbral de hostilidades que pueden ocurrir entre dos o más estados. En estos casos, hablamos de conflicto internacional armado entre un grupo no armado y un estado, un país. En este caso, entre grupos armados, en este caso estamos hablando de conflicto armado. En algunas situaciones, ocupaciones de conflicto armado también se consideran como conflicto armado internacional. En este caso, la ley aplicable, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional humanitario limita el nivel de los medios de la guerra. En este hecho, se aplica el protocolo 1. En situaciones de conflicto armado no internacional, tenemos el artículo 3 de la ley de la guerra. 1.2, así como el derecho blanco. La niñez debe protegerse el derecho internacional humanitario y otras leyes como, por ejemplo, el principio de París, como el derecho blanco. También bajo el involucramiento de la niñez de conflicto armado, etcétera. En donde una violencia armada se considera como un uso o amenaza el uso de armas para infligir lesiones, muertes o daños psicosociales. No existe ningún tipo de protección civil. Los civiles son atacados como en la situación de la guerra. Para el año 2020, 184 ataques se han realizado por parísimas armadas. Y 180 de esos ataques atacaban a situación de violencia armada. La ley doméstica se aplica al igual que la ley de derechos institucionales unitarios. En situaciones de conflicto armado, tenemos el mecanismo de reportería. Es una herramienta eficiente que le permite al Consejo de Naciones Unidas enlistar a estas partes que utilizan a la niñez para propósitos armados y la resolución de 1998, 80, 80 y 82 y la lista de nombramientos de países con herramienta eficiente. Sin embargo, no existen dichas herramientas en otros espacios y la niñez no está siendo protegida como debe ser. La protección de la niñez es un desafío en la protección de violencia armada. La niñez está siendo usada en medios de realmente proteger a la niñez. Esto es todo lo que tengo que compartir para la primera parte de la presentación. Thank you. Much appreciated. Hemos aprendido entonces los conceptos, la diferencia entre violencia armada y conflicto armado y la implicación del marco legal. Yo gustaría traer esto un poco más cerca de nosotros para el sentimiento personal. Entonces, si tú se sientes cómodo, gustaría solicitar que se ponga de pie si usted o alguien que conoce personalmente ha sufrido, ha sido víctima de violencia armada. Se ponga de pie si usted o alguien que tú conoces ha sido víctima de violencia armada. Piensa lo que pasó con usted o con esta persona y quién lo hizo. Fue una mujer, fue un hombre. Recuerda la edad que tenía, era un anciano, un adulto, un niño, una niña, un adolescente o un joven. Y, por favor, puede se sentar si se siente seguro al caminar solo en la noche en su barrio o en el centro de la ciudad donde vive. Si se siente cómodo, puede se sentar si cree que los conflictos armados y la violencia armada afectan directamente la vida cotidiana de su país. Y puede se sentar si crees que las medidas de seguridad pública en su ciudad son eficaces para prevenir la violencia de conflictos armados. A muchas personas, gracias, muy amable. A muchas personas que estaban ahí, sentando y levantando. Y esta es una forma de traer la discusión para más cercano de nosotros. Y ahorita gustaría de seguir con este panel para preguntar sobre estos temas y cómo afecta a la niñez. Entonces, cómo el conflicto armado afecta a la niñez. Y me gustaría invitar amablemente Héctor Saúl de Honduras para que pueda compartir un poco sobre estas reflexiones. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Héctor Saúl Hernández de la ACNUR. Y sé que aquí en la región latinoamericana tenemos este conflicto armado, violencia generalizada, que es un mal común que nos afecta a todos. Nos afecta a niños, niños y adolescentes. Y por eso estamos aquí el día de hoy, interesados en saber un poquito más del tema. Pero antes de empezar, para hablar de esas causas que han afectado a la niñez, en mi caso, en niñez hondureña, quiero hablarles del por qué el ACNUR, sus socios y el gobierno han estado interesados en la prevención de reclutamiento forzado. En un estudio de caracterización que se hizo de la fecha 2004 a 2018, se descubrió que más de 247.090 personas se habían desplazado de sus comunidades, colonias, barrios en Honduras. Y el 43% de esas personas desplazadas, o sea, cerca de 106.246 niñas, niños y adolescentes, fueron desplazados dentro de esa cantidad de personas en esos años. Entonces, frente a eso, el ACNUR, con la institucionalidad, nos preguntamos, bueno, ¿cuál ha sido la causa principal de ese desplazamiento? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras, en este caso, en mi país? Entonces, con el trabajo que hemos hecho con la institucionalidad, con socios como World Vision, Casa Alianza Honduras, que aquí acompaña a Jennifer, detectamos que es bastante complejo. En Honduras, podemos decir que tenemos violencia armada, tenemos grupos delictivos organizados, tenemos conflicto armado, porque también está el ejército, entonces hay líneas muy borrosas en saber cómo poder definir este conflicto que tanto nos afecta. Como les comentaba, tenemos maras, pandillas, que tienen un nivel nacional e internacional, tenemos grupos de narcotráfico, tenemos el Estado de Fuerzas de Seguridad, que también ellos reclutan a adolescentes, menores de 18 años, pero para también ser parte de estos cuerpos de seguridad, que también es una afectación a sus derechos. Y, pues, esas afectaciones hacen que hayan un sinfín de causas, que el día de hoy les quiero contar de cómo está afectando a las niñas hondureñas. Tenemos, hemos descubierto varias causas o varias acciones que pueden causar este flagelo en Honduras. Por una parte, tenemos esas visibles, que son los asesinatos, que ocurren a diario en Honduras, y más afectando a mujeres, niñas y niños. Tenemos masacres, muchas masacres en Honduras, solo este año van registradas más de seis masacres en Honduras. Tenemos violencia sexual, feminicidios. En Honduras, muere una mujer por violencia cada 32 horas. Ese es un dato muy alarmante. Y también tenemos esos datos estructurales o causas estructurales, como es la violencia basada en género, el control territorial y social que ejercen esas maras, esas pandillas, esos grupos de narcotráfico, y sobre todo el reclutamiento forzado que va alineado a la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Y solamente con esas causas tengo unos datos que compartirles, que afectan bastante a las niñez hondureñas. De 700 escuelas que hay en entornos violentos en Honduras, más de 38 han registrado hechos violentos dentro de esas instituciones, esas escuelas, centros educativos. Del 2019 al 2022, 1.798 niñas, niños y adolescentes han sido desplazados de sus comunidades. Y existe un mayor desplazamiento en esas comunidades si hay un menor de edad dentro de esas familias. Datos alarmantes. Y si hay un varón menor de 18 años, tiene mucha más probabilidad de morir por violencia que cualquier otro perfil detectado. Y en el 2023 fueron 713 asesinatos de niñas, niños y adolescentes relacionados al reclutamiento forzado por maras y pandillas en Honduras y esos grupos de crimen organizados. Y lastimosamente en Honduras, el 90% de esos casos queda en total impunidad. Y sobre todo, cada hora se registra una denuncia por violencia infantil en Honduras. Y yo sé que hay datos muy similares en la región a causa de esas estructuras criminales. Y me gustaría también presentarles un audio para que un niño relate lo que él vivió frente a esa situación de reclutamiento forzado. Lo que él tuvo que vivir y esa respuesta que se le brindó. Entonces, bueno, mientras se resuelve lo del audio, también comentarles algunos de los avances que hemos hecho en Honduras. Este audio se hizo a través de un documento llamado La Tarea Independiente, que es un documento jurídico que hicimos con la organización Coalico, que hace un abordaje jurídico acerca del marco que hay en Honduras de reclutamiento forzado. También hicimos una red de prevención de reclutamiento forzado que componen varias instituciones y organizaciones hondureñas. Y así como la Sociedad de Fugas de Miska, que es un cuento, un material pedagógico para que en las comunidades podamos abordar o hablar de reclutamiento de una manera amigable sin que los niños cubran riesgo. Tengo 13 años. Desde los 10 años probé la cocaína, marihuana y otra droga. Fue cuando los mareros me llevaron con ellos porque cuando mi familia se enteró, me corrió de la casa a los 12 años. Y entonces estuve nueve meses trabajando. Cuando me llevaron a vivir con dos gatilleros y me obligaron a jalar cocaína, marihuana y piedra. Pero un día cayeron los enemigos y mataron como a cinco frente de mí. Pero me dijeron que me iban a dejar ir y que si volvía me iban a matar. Quemaron toda la droga, mataron como a veinte o veinticinco marihuana. Entonces uno de los otros homies que estaba escondido en la montaña me llevó con él y estuve tres meses. Me daba una pistola porque decía que tenía que cuidarlo y tenía que ayudarle como bandera. Hasta que un día cuando él fue a la pulpería y yo lo estaba bandereando pero le cayó la policía y lo agarraron. Y entonces fue cuando me fui y en México me agarró migración y me trajeron para el centro Belén y fue cuando me mandaron para aquí donde estoy tranquilo y donde voy a seguir estudiando porque aquí estoy bien. Me siento seguro ya no puedo regresar a donde vivía porque corro peligro. Esto es súper fuerte, ¿no? Y esto va ilustrando cada vez más nuestra charla que empezamos a comprender los conceptos, las implicaciones legales y los impactos que tiene la infancia. I want to invite to Sterlina to continue that conversation. Ahora vamos a hablar de la situación de ahí y cómo está afectando a la... Esto está teniendo un impacto más. Y en la primera gráfica podemos ver las partillas que se estiman son aproximadamente 50% de crédito. El 80% del territorio capital está controlado por las... Podemos ver algunas más ciertos algunos gradualmente actualmente hacia el sector más de... Se espera el despliegue de una misión de seguridad que todavía se está moviendo el progreso en lo que la población tema por sus vidas. La niñez se ve afectada física y psicológicamente debido a la violencia armada y corresponde en síndrome postraumático. postraumático. Todos los aspectos importantes de la policía de los últimos años se han concentrado en muchos tipos como la GPEP y la pandilla más presidente la Vibra en sangre. Todas las pandillas de la capital están prácticamente capitales pero también en todo el territorio se han realizado 180 ataques en contra de la policía. 170 mil niños y niñas han desplazado en la interna. 900 escuelas se han armado debido al ataque de la policía. Se han privado a 200 mil niños y niñas en contra de la policía. En todo conflicto ha su comportado ataque en contra de un al hospital han sido atacados y en cuatro estaciones de policía han sido atacados. En tribunales han sido atacados en 85 campanitos de personas que han sido visitados con un total de dos cientos cuatro internamente desplazadas atacadas y niños y niñas y En términos de las violas que se han atacado en escuelas bibliotecas o hospitales también hemos tenido ataques de escuelas para niños con discapacidad hemos tenido escuelas para niños con discapacidad y que han sido atacadas y también se ha visto una violación de vida de la niña sobre el desarrollo se ha asesinado a niños hasta cuatro meses y madres embarazadas y están huyendo de la violencia para el año dos diez tres niños han sido asesinados solamente el primer septiembre del enero a marzo del cuatro han sido asesinados secuestro de niños también para el tres cientos niños asesinados por pan otra violación es que los niños son asociados como pan armadas acorde a la acción nacional para empezar y reinvestir cuatro cientos niños incluidos en ni han sido reclutados por miembros y están actuando por municiones y son guardián víctimas secundas que declaran que hay niños también de nueve años de edad que sienten casos de abuso y violencia de los niños y una de las armas que utilizan las violaciones niñas que quiero amar 179 casos de acción en grupos de niñas que se hace 13 años que estamos como esclavos de que o las familias que sus padres no tienen ningún tipo de que no pueden escapar las áreas ya que cada vez que la familia trata de escapar se les busca cada vez que tratan de salir de esas áreas excluidas de desafíos es una falta de para poder pelear el uso de en los barcos también existe la impunidad dichas vías hacen que se 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 en el temor de violencia no son tratados de tiempo y tenemos un caso de un mismo pero la mejor lección que puede existir es la solida entre las escuelas algunas escuelas son cerradas y han sido acercadas por otras escuelas que están en áreas menos sencillas y esta es una de las mejores prácticas que registramos también hemos usado las redes sociales para hablar de las escuelas en el caso de niños que quedan escapados en las escuelas porque hay rivalidad y las redes sociales lo hacen y los niños han sido rescatados de manera oportuna muchísimas gracias algo que aprendí de los haitianos es que apreciar este tipo de siempre tratan de mantener la esperanza que todas las acciones se realizan para que para que puedan conseguir nosotros y cuáles son las consideraciones que debemos buscar el campo para considerar conflicto armado y violencia armada en la programación le doy la palabra a Sandra vamos a tomar un momento para preguntas ya que sabemos que esta parte ha sido bastante técnica con información respecto a los marcos legales antes de pasar a la parte próxima nos gustaría concederles un tiempo para ver si tienen alguna pregunta si necesitan aclarar las diferencias entre los dos conflictos armados conflictos armados las diferencias del marco legal y las diferentes implicaciones muchísimas gracias por las fantásticas presentaciones tengo algo que es mitad pregunta mitad comentario viendo las diferencias es claro que el marco legal internacional es diferente pero cuando vemos la violencia armada me gusta como lo presentaron cuando vemos los tres puntos principales que se partieron primero la criminalización o no del reclutamiento infantil en los marcos legales según un punto en el que los niños reclutados no son considerados y no son los primeros en pasar el sistema de justicia o el de recursos o programas a los cuales pueden tener acceso y todo eso depende del marco nacional no es taxio sobreentendido no significa que no se puede procesar nosotros debemos abogar por la penalización o el procesamiento debemos saber cuáles son los principios importantes compartidos por respecto al marco y gustaría entonces abogar por la criminalización pregunta es si ustedes conocen algún buen ejemplo especialmente en la región porque es la región más afectada por violencia armada con respecto a la criminalización o posiblemente una respuesta en términos del sistema judicial que básicamente está pensando considerar a los niños o niñas como víctimas o puedan acceder a programas o derivaciones algo que quieran compartir especialmente acerca del contexto de violencia gracias 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 por la oportunidad de hablar de estos puntos uno es en relación con en inglés el advocacy en español yo quisiera usar es el influir en impactar lo que significa esta conversación y en ese sentido es que pienso que América Latina y el conocimiento y la gran experiencia que hay en estas salas en esa materia es precisamente uno de los aspectos a los que debemos crearles espacios y dar la oportunidad para que se puedan juntar todas estas experiencias y desde allí entonces como una de las personas de financiación decía ¿cómo hago yo para impactar el proceso de financiación si yo no puedo explicar este tipo de temas y este tipo de temas requieren ese detalle y esa sofisticación de explicar qué significa el reclutamiento de chicos de niñas niños y adolescentes en los contextos de violencia armada con organizaciones criminales que tienen la capacidad de desestabilizar estados no estamos hablando de organizaciones criminales que actúan esporádicamente estamos hablando ya de una situación que desestabiliza estados y que además es transnacional ¿cierto? entonces ese sería el primer aspecto en términos de incidir en una conversación global que desde América Latina está brindando este tipo de ventana a mirar otras incidencias en la protección de la niñez en situaciones de crisis y violencia armada y frente a las prácticas en términos de regulación y en términos de desarrollos legales definitivamente hay una importante experiencia en Colombia es enorme el trabajo que Colombia ha hecho y sin embargo entonces diríamos pero y ustedes siguen con uno de los reclutamientos más grandes que ocurren y entonces uno va y mira y es que están en proceso de paz pero y es que el proceso de paz lo que pensando en la expectativa que iban a dar bajar el reclutamiento por el contrario lo aumentó vuelvo a mi punto inicial estamos necesitando nuevos elementos para leer porque como lo escuché muy bien en una intervención de Kendra en algún momento si no empezamos a hacer una distinción de cuáles son esas prácticas de reclutamiento que hacen estos actores ellos leen muy bien los factores de necesidad y ellos si no tienen fronteras para ello y ellos perfectamente se apropian y se alimentan de todas esas debilidades tanto económicas sociales y culturales y las convierten en su fuerza de poder si no entendemos diferencias entre lo que es una pandilla y lo que es el crimen organizado de un cartel y lo que significa el poder económico como fuente de atracción frente a poblaciones con grandes vulnerabilidades pues vamos a estar respondiendo con legislaciones que son muy sofisticadas pero que no tienen una traducción o tienen unas grandes dificultades para traducirse en contextos específicos disculpa no tengo unos ejemplos más precisos pero creo que hay ejemplos en términos de las personas que trabajan en estos contextos que debe haber espacios para que ellos precisamente puedan contarlo y como lo que el ejemplo que daban de Coalico una organización colombiana que ya está teniendo una influencia latinoamericana precisamente para empecemos por ejemplo a contar hacer un un número empecemos a hablar de cuántas es las estadísticas de este fenómeno gracias gracias una pregunta rapidísima en la misma en la misma lógica de lo que estás explicando un criterio breve sobre qué implica desmovilización cuando hablamos de violencia armada como tal porque dentro del conflicto ya sabemos Colombia ha desarrollado todo lo que existe para la desmovilización pero cuando hablamos de violencia armada con estos grupos organizados ¿qué opinión te merece hablar de desmovilización cuando estos chicos están siendo reclutados por este tipo de grupos? José muchas gracias por la pregunta porque incluso es que no existe como tal el sistema habla de que en el sistema legal internos deberían considerarse sistemas amables y amigables para los chicos que se envuelven en crimen simplemente delitos entonces esos sistemas amigables tienen muchos elementos de justicia restaurativa pero aplicarlos tienen mucha dificultad ¿cierto? pero en términos de lo que ha hecho Colombia de hablar de desmovilización hay todo un sistema y una infraestructura que propicia una integración y un manejo de recuperación de derechos que tienen críticas pero hay una digamos un reconocimiento de las necesidades integrales de esta población pero el punto es muy muy interesante cuando nos hablan precisamente personas que trabajan con población que llamamos desmovilizada dicen la desmovilización de grupos de chicos que vienen ahora con grupos de grupos que tienen una gran influencia de organización criminal dice eso es diferente es una población distinta tenemos unos desafíos grandísimos allí para poder realmente continuar porque es una población diferente en términos de lo que ha vivido y en términos de lo que para lo que los han utilizado entonces simplemente estoy recabando sobre los puntos de la necesidad de abrir esta conversación porque las mismas herramientas no se pueden simplemente trasladar sin considerar que la textura de esos fenómenos es distinta muchas gracias muy amable gracias por la participación de la audiencia y ahorita sí vamos a aprender lo que tenemos que llevar en consideración en la programación para enderezar el tema de violencia armada con Kendra Gregson de UNICEF Latinoamérica y Caribe gracias gracias me parece poder explicar las historias solamente las venduras también la de ahí en muchas de las cosas que uno puede pensar que experimenta un niño niña es similar al conflicto pero hay algo diferente con respecto a lo que experimentaron realmente y para esto me gustaría abordar detalles con respecto a espacios cuando hablamos de la respuesta tenemos par de esos espacios que han sido tomados por dos días y primero empezado como organizaciones pueden en espacios y vamos a llamar un espacios no espacios políticos el espacios que el Estado no ocupado porque no hay servicios públicos que el espacios no está ocupado porque hay un espacios de alto nivel de identidad dentro de espacios en estas situaciones las pandillas es un lugar donde no pueden comprender algo aunque se ha retornido cuando les pas de relaciones del Estado no solamente a nivel de Estado es un tipo de economía de venta de pot hablamos que no siempre se han atraído como pero cuando estamos en dos pero la cadera se lleva a la 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 de una de personas en las personas personas en las en los grupos han menudo como ventaja para tomar ese espacio dentro de dichas comunidades el informe del seminario general respecto a violencia de paz y de más o que hablaron con los de los de los los de de los de maíz convocaron respecto a dos tipos de pasados recordar la diferencia entre el tipo y la con identidad o adoptando este cuenta en que la mesa está recomendada que escuché la pregunta y la otra específicamente con respecto a la por la es directo que aportan factores de rinco lo que son los factores y armados y también utilizando armas más de compromiso por parte de la policía respecto a las causas de la violencia como el nivel indirecto que no solamente tiene sobre la como los jefes de futuro más de combinar las cosas programas para padres es una reflexión de aplicar a los equipos para que funcionan entre el estado y aquí espero que esté claro breve indirecta o indirecta presentando los programas gracias y para saber cómo reflejamos esto queremos conocer un poco de las buenas prácticas que se han llevado a cabo para proteger y reentregar niños y niñas que son afectados por la violencia armada en Brasil y Honduras y tengo el honor y placer de llamar Rosana Vega que es la jefe de protección y mi amiga personal de UNICEF Brasil Muchísimas gracias Buenas tardes a todos y a todas allí y bueno disculpas por no estar ahí presentes pero estamos también dedicados a responder a la emergencia por las inundaciones en el sur del país Bueno son seis minutos que tengo pero poder compartir un poco lo que hemos avanzado aquí y antes que nada también me parece muy importante que podamos incluir esta temática justamente de entender lo que es el conflicto armado versus la violencia armada y asociarlo a todo lo que tenga que ver con humanitario en Brasil el concepto de violencia armada fue más fortalecido en los últimos años principalmente hablábamos mucho más de los homicidios y se trabajó mucho en el tema de entender la violencia armada como ese contexto que no solamente genera homicidios sino que también va a generar todo este tipo de efectos negativos en el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes aquí en ese sentido y para tener un poco también de entendimiento de cómo es la situación la cantidad de homicidios que hemos tenido entre el 2016 y el 2020 fueron 35.000 en todo el país pero también entendiendo que tienen una caracterización muy definida en relación a quienes son los targets generalmente son adolescentes varones negros en territorios vulnerables lo que también es muy importante destacar es que cuando comenzamos a pensar cómo trabajamos esto cómo podemos avanzar en una agenda diferente porque también como decían algunos de los otros expositores a veces no están los el contexto legal el contexto también para nosotros mismos para poder trabajar temas que están relacionados a otra situación pensamos un poco cómo poder avanzar más del tema de primero comentar ese concepto de violencia armada para entender que los homicidios es el último de digamos de las vulneraciones de los derechos de los niños con esa sumatoria de vulneraciones a través de toda la vida de ese adolescente de los 0 a los 15 años pero al mismo tiempo tratando de trabajar mucho en un en un ambiente de protección los homicidios generalmente y la violencia armada en brasil ocurren porque existen enfrentamientos entre diferentes bandas criminales que tienen acción fuera de la ley nacional pero también internacionalmente conocidos algunos famosos en todo el mundo como el comando vermelio o ppc y también tiene que ver con los embates armados entre la policía y ellos pero también entre los propios grupos armados muchas veces lo que acontece es que se escoge la hora de entrada y salida de la escuela entonces a veces hay víctimas que son víctimas de los niños que entran y salen a la escuela para de alguna manera aleatoria no necesariamente porque están reclutados eso me parece muy importante también porque hemos hablado bastante del concepto de reclutamiento pero también está este otro esta otra población que está siendo afectada por la violencia armada por eso mismo cuando pensamos bueno como continuamos pensamos que era importante trabajar en distintos capitales de Brasil entre las cuales encontramos capitales como Río de Janeiro San Pablo Recife San Luis Manaos Belén Fortaleza Salvador y trabajamos un marco de entendimiento junto con las municipalidades la comunidad la familia y los chicos mismos para entender cómo hacerlo cómo trabajarlo y identificamos que la territorialidad el barrio el estar en un lugar específico era uno de los sectores o uno de los factores más importantes a considerar y por eso en cada una de estas ocho ciudades se escogió un territorio o un barrio para poder trabajar el componente de trabajo tiene cuatro líneas que particularmente tienen que ver justamente con poder trabajar el tema de la prevención de la violencia desde la primera infancia o sea no sólo promoviendo el tema de como ya veíamos antes de aquellos adolescentes que pueden ser víctimas de homicidios sino también cómo promover todo un ambiente de cariño cuidado y protección desde la primera infancia otro eje que tiene que ver mucho con la educación y particularmente una estrategia que desarrollamos aquí que se llama educación que protege y que es una educación que protege justamente para que la escuela continúe siendo fortalecida en ese sector o como un actor realmente de protección en este tipo de situación otra línea que tiene que ver mucho con la salud mental de los adolescentes también se ha visto que la asociación o la exposición a formar parte de alguna de estas facciones o bandas criminales también tienen que ver con diferentes situaciones no solamente económicas sino muchas veces también de índole de salud mental por ejemplo entonces trabajamos mucho con el fortalecimiento y el empoderamiento de los adolescentes pero también todo el tema de cómo apoyar en la depresión que aparece mucho también dentro de las de esta de esta de este grupo ya termino y la la otra las otras dos líneas de trabajo que tienen que ver mucho con trabajar y dar oportunidades laborales para que no sea justamente la la delincuencia o el crimen la única opción laboral como hablaba Kendra tienen dinero entonces poder también trabajar con ellos en ese sentido con un gran paraguas de integración de los cuatro programas en el fortalecimiento de los servicios de protección especializados incluyendo información de datos muchísimas gracias gracias Rosana ahorita me gustaría invitar Jennifer de Honduras también para compartir las buenas prácticas de integración y trabajo con niños afectados por violencia armada bienvenida amiga buenas tardes a todos que tal están los veo como con sueño levántense un ratito estirense porque los minutos corren entonces levántense vamos levántense recordemos que es la última sesión y tenemos que tener ánimos eso hoy sí ya porque los minutos me corren bueno mucho gusto mi nombre es Jennifer Cartagena soy de parte de Casa Alianza Honduras y me gustaría como introducir un poquito acerca de lo que pasa en nuestro país las personas en Honduras enfrentan a diario el riesgo de ser víctimas de multivulneración a los derechos como ser todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo de estos días perdón entonces esto ok perdón entonces como los temas acerca de desplazamiento forzado víctima de trata reclutamiento y la utilización de los niños niñas adolescentes para formar o para ser utilizados por pandillas por maras entonces Casa Alianza Honduras voy a comentar un poquito acerca de lo que es es una organización reconocida en Honduras porque Casa Alianza se dedica al desamparo de todos estos niños y tenemos una serie de servicios que esa es una de las mejores prácticas que hemos tenido que brindamos lo que es una atención integral pero para eso me gustaría explicarles acerca de todos los programas que tenemos pero no me da el tiempo entonces solo nos vamos enfocar en dos lo que es el programa residencial mixto que es donde viven los niños en la capital de Honduras Tegucigalpa ahí viven los niños y cumplen con una serie de perfiles que son desplazamiento forzado trata de personas los temas que hemos estado viendo entonces aquí estos niños reciben una serie de servicios por ejemplo atención médica reciben también atención psicosocial reciben una canasta de alimentos que es la nutrición reciben talleres y capacitaciones pero antes también me gustaría mencionar que contamos con un programa de reintegración familiar entonces los niños que son o que viven en el hogar residencial a veces son remitidos por el programa de reintegración familiar es decir salen de la residencia y ya están capacitados o aptos según los educadores para formar parte del programa de reintegración familiar entonces como ya salen del hogar residencial o son remitidos por otras organizaciones también reciben todos estos servicios entonces esa es una buena práctica que hemos tenido a lo largo de nuestros años siempre hemos dado los servicios y tratamos de que sea una atención integral también desarrollamos capacitaciones tanto a las familias como a los niños y también uno de los objetivos de casa alianza es que capacita al personal para garantizar que todo el equipo esté bien como equipado valga la redundancia para abordar todos estos temas complejos que vivimos a diario cuando nos remiten algún tipo de caso cuando nos remiten algún tipo de caso entonces está esa que es otra buena práctica la capacitación tanto el personal como las personas que son beneficiadas por el programa también otra de las buenas prácticas y era un desafío antes tenemos reuniones o alianzas con otras organizaciones este es el objetivo o si el objetivo es que si nosotros por ejemplo nos remiten algún caso y no contamos con algún servicio para poder brindarle este niño o esta niña entonces tenemos un mapeo de actores claves que son otras organizaciones entonces si nosotros no tenemos el servicio de reubicación que el niño necesita o sea desplazarse de un lugar a otro dentro del país entonces contamos con otro socio que él sí cuenta con el servicio entonces esto nos proporciona ampliar la gama de servicios y poder tener una mejor coordinación para que estos niños salgan mejor beneficiados entonces otra de las buenas prácticas que hemos tenido es el enfoque de los derechos humanos siempre casa alianza tiene el compromiso de que estos niños sean capacitados también en saber cuáles son sus derechos cuáles son sus derechos incluido el derecho de la educación de la salud y tener un entorno seguro entonces también realizamos actividades sociorecreativas con los niños los llevamos a cines a museos para fomentar también la salud mental también brindamos lo que son capital semilla con el objetivo de que cuando nosotros tenemos algún perfil que es migrante retornado o migrante retornado con necesidad de protección el objetivo es poder brindar un capital semilla para que esta familia pueda emprender un negocio y ser reubicado en otra parte de honduras donde se encuentren seguros entonces si tienen más dudas y si quieren saber un poquito más acerca de los programas yo estoy en la disposición estoy en la disposición al finalizar de la sesión créanme que va a ser una experiencia muy enriquecedora así que gracias gracias a ti cada panelista que está acá nos brindaría un painel en separado porque los temas son súper súper interesantes antes de pasar a Sandra quería só recordar que nosotros hemos aprendido sobre los conceptos hemos sido retados por los datos de la violencia entre Haití Honduras y también Brasil pero hemos sido esperanzados por las buenas prácticas y las sugestiones lo que debemos enderezar cómo pensar los programas yo mando a Sandra